¿Qué pasa con Corcovado? Que venimos habitualmente, que venimos, vemos como año tras año va mejorando y va creciendo este pueblo, así que estamos muy contentos de poder acompañarlo, de haber podido traer esta importante acción social para aquí y para Corcovado, pero seguimos, seguimos con la gira, seguimos acompañando al gobernador, vamos a estar también en Trevely, vamos a estar en Paso del Sapo, en Esquel, o sea con el instituto seguimos llegando con estos bienes de acción social directa que son tan importantes para cada una de las instituciones. Gracias por ver el video.